Música Bueno, hemos vuelto al mar Empezando a recorrer la ciudad de La Paz En Baja California Una costa de arenas blancas Que hermosura Y un calor Hermoso A nada de nuestra llegada Apenas 10 minutos, 15, 20 minutos Y nos vinimos a esta super playa urbana Por allá en las aguas se ve asomar La trompa de un buceador Que es Martín haciendo snorkele En pleno centro de la ciudad de La Paz Y por supuesto acá Matecito Probelleras chanclas Una sombrilla Playa totalmente urbana Pero bueno, apenas salimos a recorrer Y ya nos tentamos de quedarnos un minuto por acá Caminando por la ciudad de La Paz Hay una ciclovía al lado del malecón Vamos caminando por el malecón Al lado del mar Está espectacular Muy lindo Estreo Estreo Al humectaz El mar La muectaz Hermoso Con mucho sabor a vacaciones y relax Y nuestros pasos Nos llevan por el malecón Hay gente jugando al voleibol 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 Sombrillas Para ponerse a tomar solcito ahí Gratuitamente Y por el lado va Toda una bicisenda Y bueno, nosotros Andando Haciendo deporte Hay unos kayaks Muy lindo el mar acá Haciendo deporte La masina Toma Que Apocalipsi Todo Haciendo deporte Deja Y Deja En Tres Que Que Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video